Imprenta y Papelería San José, referente en Andújar de las Artes Gráficas, les atiende en la Plaza de España con unas instalaciones completamente reformadas para un mejor servicio a sus clientes. De entre sus especialidades, todo en material de oficina y escolar, librería y regalos. En cuanto a los trabajos de impresión, los realizan a todo color y en gran formato, además de tarjetas de boda, comuniones, eventos y encuadernaciones. Recuerde, en Plaza de España, Imprenta y Papelería San José, teléfono 953-50-1744 y ahora, en su nombre, la información meteorológica. Hemos cogido a nuestro compañero hoy con mucho lío y, bueno, un poquito más tarde de lo habitual, pero otras veces ha estado con nosotros a esta hora para decirnos cómo está la cosa. Antonio, buenos días. Buenos días, Paquín. Buenos días, fresquitos, que se ha notado el bajón de las temperaturas con este cambio que hemos tenido, sobre todo en el día de ayer. Y si te parece, por aquí queremos empezar con esta previsión, que ha sido lo destacado de esta semana que terminamos. Bueno, pues la iniciamos con temperaturas otoñales o primaverales, más bien, con 30-31 grados durante el lunes y martes, que conforme avanzaba ya la semana, pues bajaban a 29 grados el miércoles y ayer tuvimos una máxima de 27 grados y medio. Las mínimas empezamos también fresquitos, con 13 grados de mínima. El martes bajábamos hasta los 12, pero ya tanto miércoles como jueves las temperaturas subían hasta los 15 grados las mínimas. Vaya. Eso, que estaba la atmósfera como muy cargada, como muy sin caer una gota desde hacía mucho tiempo. Algo es algo, medio litro por lo menos para limpiar la atmósfera. A ver qué nos cuentas si todo esto del comienzo del otoño significa que vamos a tener más agua, menos agua, pero... ¿Te parecería bien, no sé si te cojo bien porque no te lo he preguntado antes, que me pudieras decir algo de cómo se ve el otoño? Siempre a principio de temporada nos dice, bueno, pues parece que va a ser un otoño o un verano más caluroso o más seco. ¿Qué pasa con el otoño? ¿Se puede ver algo a estas alturas o muy pronto? Bueno, los modelos que indican esos índices no son del todo muy fiables. Ahora mismo la mayoría están en fase de experimentación, pero que en el otoño muestran que la situación parece que puede ser más o menos en cuanto a lluvia, por debajo de lo normal, y en cuanto a precipitaciones, en cuanto a temperaturas, indicarían que sería más o menos igual que dentro de la media o incluso un poquito más alto. O sea, no nos dicen grandes cosas. Esto más bien es verlo mes a mes, donde se te puede decir... Los índices ya son algo más fiables y puede llevar algún acierto, pero ahora mismo lo que hay es eso y eso prácticamente no nos dice nada. Claro, no nos dice prácticamente nada. Bueno, esperaremos a mitad de mes a ver qué es lo que ocurre. Bueno, cuéntanos, previsión para este fin de semana. Bien, pues la situación es de cielos poco nubosos despejados en el día de hoy con máxima de 27 grados y mínimas de 14. Mañana sábado misma situación en los cielos con poco nubosos despejados. Con máxima de 25 grados y las mínimas se quedan en 10 grados. Y el domingo la misma situación en los cielos, poco nubosos despejados, con máxima de 27 grados y mínima de 10 grados también. Eso va a ser fresquito en la madrugada, entendemos, ¿verdad? Que será más bien... Sí, vamos, la situación en la zona norte de España y sobre todo en el este, en la zona de Cataluña y todas esas zonas, ahí sí hay un temporal aún más duro, con viento e incluso con nieve en costas altas, en los Pirineos, picos de Europa, etcétera, pero que a nosotros no nos afecte solamente las temperaturas mínimas, que si no tenemos que bajar algo. Claro. En todo caso, tú eres de los que nos dice que no está todo escrito, ¿no? Que todavía lo del veranillo de San Miguel o de las temperaturas un poquito más subidas nos esperarán por ahí algunos días, ¿no? Sí, sobre todo en el inicio de semana, donde volverán ya el domingo, tenemos valores de 27 grados, volverán a subir el lunes y martes con temperatura en torno a los 30, 31 grados. Claro, lo que decimos, que estamos en esa época en la que me quito, me pongo y nos queda todavía bailar con las altas temperaturas, ya no los valores que hemos tenido en el verano, pero en todo caso calorcito. Muy bien, pues si hay algún cambio esperemos que nos lo cuentes, no se ve lluvia por el momento por lo que vemos, así que habrá que esperar entonces. Antonio, ¿tenemos efemérides? Sí. Cuéntame, a ver, ¿qué me dices? ¿Cómo me sorprendes hoy? Bien, pues el 20 de septiembre del año 1550 cuaja una nevada en Cuenca que sorprende por su temprana. El 21 de septiembre del año 2007, excepcional tormenta en el litoral de Málaga y Granada, granizadas en Marbella que destrozan miles de vehículos y enorme tromba de agua en la Axarquía de Málaga, donde se recogen en Nerja 183 litros. El 25 de septiembre de 1962, más de 80 muertos por la avenida súbita de los ríos Besós y Llobregat en Barcelona. Y el día 26 de septiembre del año 2008, intensas precipitaciones en la provincia de Málaga, Ojen registran 206 litros por metro cuadrado e Insta, registran 135 litros. Madre mía, eso ya era llover, ¿eh? Puf, llover con intensidad además. Qué cosas. En fin, te agradecemos como siempre que nos ilustres con estas cosas tan curiosas en la historia y que cada viernes nos adelantes esta previsión para el fin de semana y además nos hayas dado algunos apuntes a tener en cuenta con los primeros días de la semana que viene. Gracias y que tengas un buen fin de semana, Antonio. Muy bien, igualmente a todos. Gracias a ti. Antonio Lomas, los viernes con nosotros para darnos es una previsión meteorológica de lo que nos espera y recuerda la palabra bien, que siempre hay que grabarla, previsión, que no se certifica con un sello ahí que venga de la EME diciendo va a caer esto a tal hora y en esta cantidad. Mira, eso es, vamos, no lo sabe ni creo ni que el creador siquiera. Previsión, eso es lo que se ve en los mapas y mira, algo es algo para adelantarnos. Imprenta y papelería San José, referente en Andújar de las Artes Gráficas, les atiende en la Plaza de España con unas instalaciones completamente reformadas para un mejor servicio a sus clientes. De entre sus especialidades, todo en material de oficina y escolar, librería y regalos. En cuanto a los trabajos de impresión, los realizan a todo color y en gran formato, además de tarjetas de boda, comuniones, eventos y encuadernaciones. Recuerde, en Plaza de España, imprenta y papelería San José, teléfono 953 50 17 44. Vaya lío que tengo en casa, vaya...